Ahí sigue el Ecapeche y el Fuerte San Felipe. Pues esta construcción que es un museo ahorita amigos, en ese entonces sirvió para defendernos de aquellos saqueos o robos de piratas amigos. La construcción inició más o menos en el año 1733 y fue construido por habitantes originarios, mayas y españoles amigos. Así es, la única entrada y salida hacia el mar amigos está del lado derecho, el canal de los piratas. Por esa razón esta pequeña construcción se encuentra de este lado izquierdo amigos. ¿Ok? Porque esa era la entrada de pequeñas separaciones de red, balsas o canoas. El mar lo tenemos a 40 kilómetros, no hay entrada de agua salada hacia el agua dulce. ¿Por qué? Porque nosotros nos mantenemos a 10 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Estamos en una parte alta y el canal pues es un canal natural, no fue hecha por manos de nunca. Esto pues es el supoque de agua dulce que da cerca. ¿Ok? El tipo de embarcaciones como les menciono que entraba por ese canal, eran piscines, balsas o canoas. ¿Ok? Este pueblo, Bacalar, a mí no se ha considerado único como madera. Por detención, Bacalar se dedicaba a la gran laboración de madera, por detención. ¿Ok? Entre ellas es considerado el palo de jute y el zapote. ¿Ok? El palo de jute es una madera que al momento es tratar de obtener los piscines. Ya. ¿Ok? Obtenemos esto para los piscines, ¿ok? Es para el piscines del piscines. El zapote pues es una madera en el cual obtenemos un chicle, un poco más de más carnal. ¿Ok? Bacalar, amigos, originalmente habitado por mayas, habitado por mayas. Por el piscines del piscines, por el nombre de Bacalar, ¿ok? Que significa pueblo rodeado, cercado de carrisos. ¿Lo que significa? Carrisos. ¿Ok? Carrisos, como tirado al barrio. ¿Ok? 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 ¡Suscríbete! 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 el lodo. Como les mencionaba, este lago tiene una gran concentración de minerales, de frufre y calzo. Esto sirve para nacer las muertas. Como les menciono, ahorita no estoy partiendo esta actividad de vino que empezamos a dañar los manglares. Los manglares son considerados de agua, de agua, de agua. Y más que nada, ahorita es el momento de aplicarnos, estar en la arena, nuestro cuerpo tiene una cierta reacción, saca bronche. No es nada peligroso a la gente que se le cae la piel. Dejo sacar la arena y la dejo sobre los manglares. La construcción que vemos justamente hacia el frente va a ser un pequeño restaurante en forma de barco. que viven un poquito más allá del lugar. Pero pues esta zona o este lugar se va a haber afectado con la cantidad de epidemias que le dan dejo. Que siempre vivió a la Jeder, que nos sirvió hace unos 40 años. ¡Suscríbete! 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 y bajaban y ya tenían su bolsa de arena el piso es como fanguzón pero acá el detalle es que toda esta zona pegado hacia los banglares la arena es muy suave es una arcilla, ok?